Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapié. Y alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de jerez. Enchicote un agasazo postinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piroporre trechero, más castillo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por alto te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chocis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canela Pina, y a armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor, por el sabor que tienen tus verbenas, y arregle la tremolina cuando llegues a Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con clave en esta gran vía y a bañarte con vida.